Hola amigas y amigas bienvenidos a Cocinando con Lala. Hoy les vamos a hacer, me van a ayudar a hacer unas riquísimas patitas de polco en salsa de guajillo, ¿sí? Y para acompañarlos con unos riquísimos frijoles que vamos a estar cociendo ahorita, ¿sí? Unos frijoles de la olla. Veamos los ingredientes. Bienvenidos a todas y a todos. Bienvenidos y vamos a mirar ahorita los ingredientes. Como les dije, vamos a hacer unas patitas de puerco en salsa de guajillo con frijoles de la olla, ¿sí? Aquí están los ingredientes. Aquí tenemos 10 chiles guajillos, ¿sí? Abiertos ya, desvenados y los voy a tostar, ¿sí? En el conal. Tenemos aquí 2 jitomates, ¿sí? 2 jitomates que los vamos a cocer también junto con los guajillos. Tenemos una cucharada de orégano aquí. Tenemos 6 dientes de ajo que son chiquitos, ¿verdad? Son medianos. Si fueran grandes fueran 4, pero como no son tan grandes, entonces le puse 6. Y aquí tenemos este media cucharadita de pimientas chicas. Y nada más tenemos 5. Tenemos 5, este, clavos de olor. Y aquí tenemos 3 hojas de laurel, 2 ajos, ¿sí? Y un pedazo de cebolla. Esto se lo vamos a poner a nuestras patitas para cocerlas. Tenemos sal, tenemos aceite. Aquí tenemos el aceite, como lo vamos a echar muy poquito para freírlo. Y el ingrediente principal, ¿sí? Que son nuestras patitas. Ya están lavadas, ¿sí? Les puse un poco de limón, ¿sí? Y ya les enjuagué todo, ¿verdad? Están partidas así, nada más abiertas así en dos, pero ya con la cocida se van a poner bien. Ustedes saben, bien suavecitas, ¿verdad? Se abren bien, se cortan bien. Y pasamos a la estufa para ponerlas a cocer. Estamos aquí ahorita ya en la estufa. Aquí está nuestra olla, ¿verdad? Con nuestra agua hirviendo. Son tres litros de agua, ¿sí? Y vamos a poner... Sí, vamos a poner ahorita nuestras patitas, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? No las vayan a dejar caer, ¿verdad? Bien, amiguitas, aquí también tenemos los frijoles, ¿sí? Como pueden ver, aquí a la par, ¿verdad? De nuestras patitas. También están nuestros frijoles, ¿verdad? Cociéndose, ¿sí? Y ahorita les vamos a poner nuestra sal también, ¿sí? Les vamos a poner así de sal, ¿verdad? Los frijoles. Luego los probamos a ver cómo van, cómo están, ¿sí? Ahí se están hirviendo también nuestros frijoles, ¿sí? Vamos a tostar nuestros chiles. Como les dije, ya están sin semillas, ¿verdad? Abiertos y todo, ¿sí? No los dejen mucho tiempo, por la razón, ¿verdad? De que se queme. No se deben de quemar para que no les salga amargocita su salsa, ¿sí? Además deben de estar tostaditos, ¿sí? También aquí vamos a poner a coser también nuestras especies, ¿verdad? Miren, vamos a poner nuestros jitomates, ¿sí? Nuestros jitomates rojos. Aquí vamos a poner también los cinco clavitos que le estamos poniendo, ¿verdad? La media cucharadita de pimientas. El de orégano, ¿sí? Todo que hierva, ¿sí? Los ajos. Para que se suavicen todo, para que se pongan suavecitos. Y los pongamos a moler junto con los chiles, ¿sí? Estos ya están, ¿sí? Los vamos a poner ahí todo junto, ¿sí? Ya se los enseño a más cercas para que vean, ¿sí? Lo adoro en nuestra olla, ¿sí ven? Lo estamos poniendo aquí para que se hierva, ¿sí? Bueno, bien, amiguitas, voy a poner a moler los chiles, ¿verdad? Los jitomates, todo lo que pusimos a hervir. Para que ahorita esté nuestra salsa. Bueno, bien, amiguitas, aquí están nuestras patitas, ¿sí? Ya como pueden ver, le dimos un poquito más de hora y media. Para que se cocieran, ¿sí? Pero si ustedes tienen una olla express, o sea, una olla de las que son bien rápidas, ¿verdad? Como a unos 35 minutos, yo creo ya están cocidas. Aquí porque es una olla normal. ¿Ven? Ahí están, miren, se le están despedazando ya, saliéndose los huesitos, ¿sí? Está bien blandita ya la carne, ¿sí? Y la piel que ellas tienen, acuérdense que tienen mucho colágeno. Ponemos nuestro poquitito aceite. Muy, muy poquitito. ¿Sí? Y antes de que se caliente, le vamos a poner ya nuestra salsa, que está molida. Le vamos a poner nuestra salsita, que está aquí molida, ¿sí? Y ahora que vamos a poner nuestras patitas, ¿sí? Y ahora que vamos a poner nuestro caldito, donde se cocieron. Ponemos todas. Ponemos nuestro caldito, así también. Ponemos nuestro caldito, ¿sí? Bien, todas. Bueno, bien, así nos quedó ya nuestro guisado, ¿verdad? Ya sirvió como por otros 10 minutos, ¿verdad? Todo junto, para que se integren los sabores. Bueno, bien, amiguitas, así nos quedaron, ¿verdad? Miren, las serví aquí en este plato, nuestras patitas de puerco, ¿verdad? Guisadas, ¿verdad? Nuestro guisado, este, con... Con salsa roja, chile guajillo, ¿verdad? Bueno, bien, y con sus frijoles de la olla, ¿verdad? Como les enseñé que los estábamos cociendo también. Bien, bien, y aquí tenemos, miren, nuestro plato, ¿sí? Lo puse, ¿verdad? Que se enfrió un poquito también. Y lo vamos a probar, ¿sí? Bueno, provechito, los invito a hacerlas. Espero que las hagan, ¿verdad? Y que les guste, ¿verdad? Vamos a probarla. Sí, vamos a probarla ahorita un poquito. Vamos a quitarle un poquito, ¿verdad? De pielecita, ¿verdad? A la patita. Bueno, lo probamos así, ¿sí? Bueno, vamos. El saborcito que les dio, ¿verdad? Nuestro jitomate es el saborcito del orégano, ¿verdad? De la pimientita que tiene los ajos. Es algo súper, súper delicioso. Bueno, bien. Este es Cocinando con Lala. Espero que se suscriban a mi canal. Bienvenidos. Veanlo, ¿verdad? Compártanlo, ¿verdad? Pónganle share, share. Manita para arriba, ¿sí? Nada les cuesta. Bueno, bienvenidas todas y todos a mi canal. Saludos para todos los países. Bien, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Y los invito a ver mis demás videos, mis demás recetas. Adiós. Bye. Adiós. Adiós.